La primera tarjeta de amonestación que el árbitro muestra y con la gráfica le indica a Robles que es la tercera que comete y que le ha estado perdonando y hasta ahí nomás llegó el conteo. Primera amonestación para el jugador de comunicaciones. Hubo por lo menos una tarjeta roja en los últimos tres partidos entre comunicaciones y Malacateco. Esperemos que ese dato se quede allí en tres partidos y no en cuatro. Aquí está Muñoz tocando para Aguilar. La barrida sólida de López que ha estado en todos los lugares para poder defender. Este es José Corena que también ha tenido un buen partido. Amaya por el medio para Ángel López. Buena lectura de José Manuel Contreras. Luego reparte y distribuye para Anangonoque. Va a quedar muy corto para Aparicio. Llega al esférico Aparicio. La filtra. Aquí está Anangonoque. Golazo. Gol. Gol. De comunicaciones. Anangono en una espectacular jugada. Solamente él y Jorge Aparicio destrozaron de la zona defensiva de Malacateco. Cuatro para comunicaciones. Cuatro para Anangono. Si había duda del jugador más desequilibrante o la figura del partido aparece Juan Anangono nuevamente. En una muy buena asistencia de Aparicio decíamos que podía quedar desprotegido defensivamente el equipo de Malacateco. Y que lo podía aprovechar con jugadores rápidos el equipo de Crema. Hasta ahora ahí está el comentario atinado en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque anota el cuarto gol Anangono. El cuatro de esta tarde. Y que prácticamente ya está sentenciada. Vaya dupla Sandy la que está conformando en este partido. Jorge Aparicio y Anangono. Otra vez esta conexión. Segunda asistencia en el partido para Jorge Aparicio. Y cuarto gol para comunicaciones para Anangono. Bueno, sí, ya lo hablábamos incluso en el primer tiempo de la importancia de Aparicio en el armado de comunicaciones. Porque es un jugador que siente la camisola de una manera profunda. Y creo que en cada uno de sus compromisos lo deja ver así. Es evidente por parte del jugador de comunicaciones. Y qué hablar de Anangono. Parece que Willy lo vio a futuro. Vio este partido a futuro porque comunicaciones hizo de todo para tener de vuelta a Anangono en el armado de Los Alvos. Y esta tarde todos estamos confirmando por qué a comunicaciones le urgía traer de vuelta a un jugador como Anangono. Quizás a veces pasa desapercibido haciendo otro tipo de labor dentro del terreno de juego. Pero hoy es la tarde de Anangono y es la tarde de goles de comunicaciones. Héctor ya estaré con vos a pie de cancha. Escuchamos el apoyo incondicional de los aficionados de comunicaciones. Aquí está Andrade. Andrade que encara contra Steven Robles la tira. Ahora sí existe falta. Adelante Héctor. Reacciones a pie de cancha. Y comparto lo de Sandy. Pareciera que vio a futuro Willy Oliveira. Hermano pequeño de Walter Mercado de seguro. ¡Vamos!